Era un día tan hermoso Al pasar por un poblado y ver los niños jugar Sus voces se confundían con las aves del trigal Y a la salida del pueblo unas chicas a saludar Su hermosura con las flores se podía comparar Que grande Dios, mi Creador, aquí te siento en aire y sol Monterrocas y arboledas que daban su marco al mar Su belleza me brindaban en colores contemplar Y mi pecho se inflamaba de tan gran felicidad Que al Señor yo bendecía entonando este cantar Que grande Dios, mi Creador, aquí te siento en aire y sol Por la noche fatigada comencé a retroceder Las estrellas y la luna me hicieron estremecer Y al sentir la inmensidad de la noche sin igual Yo pensé en la eternidad que a mi alma Dios dará Que grande Dios, mi Creador, aquí te siento en aire y sol Que grande Dios, mi Creador, aquí te siento en aire y sol Las muchachas de la nueva, nueva ola Muchas cosas hoy vamos a discutir Que aunque ustedes nos critiquen, nos murmuren No cambiamos nuestra forma de vivir Las muchachas de la nueva, nueva ola Solo piensan en lutilse y divertir Se pasean, contonean, pavonean Y a la misa los domingos no han de ir Ay padrecito, exagerado, somos cristianas de corazón A misa vamos y a todo vulgar Eso no quita, ay lo demás Las muchachas de la nueva, nueva ola Al bispleis ley lo quieren canonizar Porque dicen que los santos de otros tiempos Son señores de bastante antigüedad Ay padrecito, exagerado, que el bispleis es avanzado Pero nosotras también queremos A San Martín, nuestro abogado Las muchachas de la nueva, nueva ola Bailan ritmos que es una barbaridad Y en las cosas del hogar y la cocina Son toditas la pura calamidad Ay padrecito, exagerado Nos gusta el rock y el cha 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 Y en los que hacer de nuestro hogar Le ayudamos a la mamá Las muchachas de la nueva, nueva ola Tienen todas muchas ansias de viajar Pero nunca, nunca, nunca han pensado En el viaje que han de hacer al más allá Ay padrecito, exagerado Es nuestro tiempo, la rapidez Mas no olvidamos que alguna vez Al buen San Pedro hemos de ver Las muchachas de la nueva, nueva ola Piensan todas en su novio encontrar Aquel rico que las ha de platear No al esposo que las tenga que adorar Ay padrecito, exagerado Algo de plata ha de llevar Pero a la hora de ir al altar Mas deseamos que sepa amar Ay padrecito, exagerado Ay padrecito, exagerado Ay padrecito, exagerado Ay padrecito, exagerado